Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal, ya que cuando termine el partido estaré pasando el resumen completo de este gran partido, así que crack, muy atento. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Real Madrid en contra de la Atalanta. Crack, deja ahora mismo tu buen like, ya de ya si crees que el Real Madrid vencerá a la Atalanta. Y hasta el final de este video te diré como ver este partido de la Champions League totalmente en vivo, pero antes suscríbete a este canal y una vez que te hayas suscrito activa la campanita de notificaciones. Y bueno banda, a medida de que los cuartos de final de la Champions League se acercan, solamente queda lugar para los últimos 4 equipos europeos que quieren instalarse entre los mejores 8 y que buscan superar a sus contrincantes en los octavos de final de este mismo torneo. Tal es el caso del Real Madrid, equipo que el día de hoy buscará cerrar la eliminatoria en casa frente a uno de los mejores equipos italianos de la actualidad. Y bueno banda, como recordaremos la eliminación de ida entre estos dos equipos. El Real Madrid fue quien se alzó con la victoria, ya que fue Mendy quien puso 1 a 0 arriba al Real Madrid, marcador con el que sacarían la victoria y la ventaja. Ahora cracks, en España el Real Madrid buscará sacar la victoria que le dé el pase hasta los cuartos de final y por qué no, pensar en una Champions League. Cracks, como recordaremos el Real Madrid en la liga viene de ganarle 2 a 1 al Elche y actualmente se encuentra en la tercera posición de la liga. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido entre Atalanta y Real Madrid podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports y también por ESPN y dará inicio a las 2pm hora del tiempo del centro de México. En Estados Unidos dará inicio 2 horas antes y se podrá ver por la señal de tu DNI. O bien si no cuentas con este servicio, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar y nos vemos para un próximo video.